Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Alta velocidad, tecnología sobre ruedas. Ford ha dado un adelanto del que será el nuevo Mustang tope de línea, el Shelby GT350. El Ford Mustang es sinónimo de poder, de un motor que ruge como un león, mientras el vehículo acelera a grandes velocidades. Es quizás el deportivo más famoso de la historia, desde que hace 50 años naciera el primero. Para esta ocasión, el fabricante regresa a lo clásico, incorporando un generoso motor de 8 cilindros en V, de 5.2 litros, con nada menos que 500 caballos de fuerza, nada de motores sobrealimentados como la versión anterior del modelo Shelby. Según el fabricante, este Ford Mustang Shelby GT350 está diseñado para ofrecer la máxima velocidad y rendimiento, tanto en pistas de competencias como en el día a día. Además de su diseño y su motor más generoso, cuenta con unas prestaciones espectaculares, que incluyen asientos eléctricos de cuero y sistema de suspensión profesional. Fiel a su carácter deportivo y de tope de gama, el Ford Mustang Shelby GT350 ofrece un capó fabricado en aluminio para reducir el peso, cauchos hechos a medida de 19 pulgadas, y frenos de carrera con pinzas de 6 pistones adelante y de 4 pistones atrás. Lo único que se le ha olvidado a Ford fue anunciar el precio y la fecha de lanzamiento. Casi nada. Dicen que el futuro de los carros es ofrecer conexión a internet, y más aún, aprovechar sus capacidades de conexión para hacer infinidad de cosas, incluso arrancar el motor desde un teléfono móvil con ayuda de una simple aplicación. Eso es precisamente lo que hacen los modelos S de Tesla con la actualización 6.0 de su software. Esta actualización llega con un objetivo muy claro, volver al auto más inteligente sobre las preferencias individuales. Así, además de ofrecer la opción de arranque remoto y otras novedades, como el ahorro energético nocturno y la posibilidad de bautizar el carro con un apodo, Tesla está haciendo hincapié especial sobre las posibilidades de conducción, que al final es para lo que se quiere un automóvil. Por ejemplo, los modelos S aportarán sus propias recomendaciones y sugerencias para los desplazamientos diarios al trabajo, en caso de que el sistema encuentre dificultades de tráfico, y lo hará antes de comenzar la ruta. Alta Densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. En tu televisor con nuestro noticiario semanal de media hora, y en tu computadora, móvil o tablet, con nuestro portal de noticias altadensidad.com. Tenemos para ti todos los videos en alta definición, entrevistas y fotos exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter por arroba disco duro. Las cuatro pantallas ya están aquí, y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. Google Basic for Teaching es un nuevo curso online gratuito, pensado para todos aquellos que deseen conocer cómo utilizar las herramientas educativas que Google ofrece e incorporarlas en su plan de enseñanza. En el curso se analizan diferentes aspectos que ayudan a los educadores a gestionar y potenciar sus clases, teniendo en cuenta las distintas facetas de la enseñanza. Por ejemplo, cómo valerse de los recursos online para la investigación, cómo mejorar la experiencia en el aula, cómo crear documentos y cómo trabajar en equipo, entre otros temas. Aunque este curso se lleva como prueba piloto solo en un grupo de países, está abierto para educadores de cualquier parte del mundo que deseen participar. Ya está disponible, y para participar solo tenemos que registrarnos con nuestra cuenta de Google y señalar el idioma con el que nos sentimos más cómodos para tomar el curso, inglés, portugués y ruso, ya que español no está disponible. Es un curso básico, no se necesita tener conocimiento de los productos de Google, solo la disposición de aprender y compartir la experiencia con otros educadores. Encuentra este y otros sitios web interesantes visitando la sección favoritos en altadensidad.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Posada Granja Momentos en San Felipe, Estado de Yaracuy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.